Con expectación reaccionaron las diversas organizaciones, también incluidas autoridades de la comuna de Ancud, que conocieron de las ofertas en el marco de la apertura del detalle técnico y económico para la licitación de la futura construcción del nuevo hospital de la ciudad de Ancud, proceso que estuvo a cargo de la Comisión Evoladora del Servicio de Salud Chiloé, instancia en la cual se indicó que de las dos empresas que calificaron en este proceso, una de ellas presentó una oferta que supera los 77.700 millones de pesos, mientras que una segunda empresa ofertó poco más de 80.223 millones para la construcción del emblemático proyecto. Como se planteó en su momento, esto tenía fase, tenía etapas, y cada vez estamos más cercanos a llegar a la fecha decisiva. Entonces, sí, efectivamente, hoy día estamos más cerca. Así que, sí, llamo a la mesura a ser cautos, esperemos que se desarrollen los procesos, tenemos que hacer evaluación económica, tenemos que hacer evaluación técnica, hay un equipo que va a hacer toda esta evaluación después de esta apertura, hay que analizar todo el antecedente para ver si estamos en condición o no posteriormente de adjudicar o no. A pesar del llamado a la mesura de las autoridades del sector salud en la comuna de Ancud, la información ya genera gran expectación, esperándose que tal decisión pueda ser adoptada en el menor tiempo posible, eventualmente para tener obras en desarrollo durante el año 2018. Esto es un gran adelanto, no solamente para la comuna de Ancud, ya que aquí también vienen usuarios de Kemchi y también van a venir usuarios de Achao a participar también de este moderno hospital para nuestra comuna. Así que, una gran noticia para los vecinos, así que esperamos que pronto ya, en el mes de noviembre o diciembre, se adelante que se esté colocando la primera piedra y eso también va a generar movimiento económico en la comuna de Ancud, va a generar obra de mano en la comuna de Ancud, porque tenemos que mejorar también los accesos al hospital, por lo tanto, es una buena noticia en general para nuestra comunidad. Esperemos ahora que cumplan con todos los requisitos, digamos, porque ahora hay que revisar todos los antecedentes de esta empresa, que tengan todo, que el presupuesto que ellos pusieron esté acorde a lo que se solicita. Así que, estamos felices, estamos atentos también, si esto se llega a adjudicar, nosotros queremos seguir como organización, digamos, de Ancud movilizado, ¿no es cierto?, de los ocho dirigentes, queremos seguir en el proceso de ir, llamemos fiscalizando, de que todo este proceso de la construcción llega a buen término, o sea, no termina acá, nosotros vamos a quedar tranquilos y de verdad felices cuando tengamos que inaugurar, hacer el corte de cinta del hospital. El hecho de que haya dos empresas que estén postulando para la futura construcción del hospital significa que vamos avanzando y tenemos respuestas concretas, porque hasta hace un tiempo atrás no sabíamos si efectivamente este gran sueño de Ancud se iba a poder ser realidad, así que yo creo que la comunidad entera debe estar confiada y feliz, porque finalmente en Ancud se está haciendo en realidad el gran sueño y la gran necesidad que nosotros como ancuditanos hemos tenido siempre de contar con un hospital digno para la atención de nuestros vecinos. Y de aquí a mediados de diciembre deberíamos tener una respuesta, bueno, un llamado a la comunidad que esté atenta nomás, ¿cierto?, porque el proyecto es importante para la comuna. Aparte del consejo municipal, el municipio, las autoridades que deben estar informadas, por supuesto, del avance de esta obra, también la comunidad tiene el derecho y el deber de estar informada para poder ejercer este control social. Creo que es sumamente necesario que las comunidades y sus organizaciones estén al tanto de cada avance en el momento de ejecutarse la obra y así evitar cualquier tipo de problema que pudiera tener, que es lo que no queremos precisamente y que fue la voz fuerte que se levantó hace unos años atrás en demanda de una salud que sea digna y que esté a la altura de las necesidades de nuestra comuna. Conforme los plazos y procedimientos y eventualmente la adjudicación de las obras, éste tendrán un plazo de 1.095 días para el desarrollo de los trabajos, que reportarán una estructura de casi 33.430 metros cuadrados.